callarse tú también sitio nuevo sitio que no apuntes que está en vídeo coño tío buena puntada no va a haber vídeo todas las que quieran en tu casa le pone un nombre que le ponemos ponerle vender rap y no que se va a ver vídeo vamos a ponerle menta cosa está bien menta cosa un nombre como otro cualquiera en qué lugar del equipo de formación a los archivos hay inventa cosa en web venta cosa a ver por ahora no lo voy a publicar ninguno pero el lunes quiero aquí el ordenador vamos a arreglar el sitio y lo vamos a publicar a ver si está la carpeta esa porque yo le he dado y voy a ver si está esa webs mirala la crea el solo que bien está vacía no con que hago la página stml no vamos a empezar vale me de quiere empezar pelo papel así entonces lo primero que se hace es pensar en el diseño va a tener la tabla y dependiendo de cómo quieras diseñarla hay varios formas de diseñar yo lo había diseñado con tabla vale tres filas tres columnas en su de tabla como en el 750 borde no no se ve el borde y encabezado ningún relleno 0 fácil de hacer fíjate que la tabla ocupas o ciento y el largo va a ocupar lo que ocupe pero yo no quiero que sea así yo quiero que quede central entiende y los bordes como poner otro color para que quede central le doy aquí a alinear centro vale y ahora imagínate que quiero cambiar el aspecto a esta celda las seleccionó y le cambio el color de fondo física informática química dibujo cálculo y a la poca y a la poca y a la poca ahí está tú a lo tuyo ya el niño con saber que quiere hacer ingeniería industrial ya tiene bastante bueno, ahora imagínate que quiero que los bordes sean de otro color entonces hay propiedades que pertenecen a la tabla propiedades de páginas digo la tabla y otras que pertenecen a la página entonces las propiedades de páginas están modificadas color de fondo oíste y yo con los colores un amarillito un poquito, vamos, los colores son, por eso te digo que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa luego hay otra cosa aquí que son los tags de html que si estás aburrido, ahora te doy un curso html y te lo haces que son 40 páginas un tag dice el aspecto que va a tener una parte aquí pone table, ¿no? td es una fila digo, td es una fila y table es la tabla entera entonces aquí hay algo que no me gusta vamos a dar la vista previa archivo vista previa f12 por supuesto la página principal se le suele poner index porque cuando la suba a un servidor el servidor va a mostrar la página que se llame index por defecto ¿vale? o default depende del servidor vamos a ver si le pone index bueno vamos a empezar a rellenarlo, ¿no? voy a coger estas tres celdas las voy a unir en una con aquí combinar y voy a escribir un título ¿cómo era? vende vende rápido cosas ah, bueno vende cosas era venta cosas venta cosas vende cosas mante cosas tú te que tienes distintos estilos de formato barra, fancabezado lo puedes cambiar pero tiene los estilos CSS que también tienes que hacer un cursito pues los estilos CSS te permiten poner un estilo rápidamente sin sin tener que cambiar texto color amarillo fuente verdana grande más grande muy grande vale luego tú las tablas puedes cambiar de tamaño obviamente por ejemplo esta columna debe echar más para acá que es la que tiene los enlaces ¿vale? vamos la que suponiente la que supuestamente va a tener los enlaces y esta también la voy a hacer aquí ¿vale? y luego voy a unir estas dos celdas porque esto bueno voy a poner aquí copyright ¿no? embargo ¿tú qué dices? copyright jose luis 2010 bueno y ahora voy a empezar a meter contenido yo dentro de una tabla puedo meter otra tabla ¿vale? insertar table que le pongo una columna y cinco filas por ejemplo ancho de tabla 160 el mismo que le he puesto a esto relleno nada ¿vale? y aquí voy poniendo los enlaces principal hogar motor otras cosas que son que puedo comprar tú herramientas y servicios por ejemplo ¿y el IVA? el IVA el IVA dice no hay mira espérate hombre que tiene 14 años no más ya ya aprenderás lo que es el IVA que te lo aprenderás aquí tengo mi página de enlace luego la voy a guardar ¿vale? porque luego se pierden y entra muy mal al ese voy a poner aquí una imagen para que tú veas lo que te pasa a ti siempre que eres un 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 personaje ¿qué ponemos? el Jedi este que ha salido tío no, no, no lo voy a poner ¿ves? te saco copiarla así inmediatamente va a aparecer aquí ah no pues muy mal esto ¿qué hace? porque te dicen que carpeta lo quieres guardar obviamente lo voy a querer guardar dentro de la carpeta esta tío lo que pasa es que te deja elegir porque tú puedes tener dentro de tu carpeta web una carpeta que se llama imágenes y meterla ahí no pide nada ¿ves? SpongeBob lo voy a centrar eso está lo hago yo ya está todo entero ahí tranqui el texto te sale en medio no lo quiero en medio lo quiero arriba alineación superior y aquí ya meto lo más grande del mundo esto parece esto parece como una invitación a servir con voz de pón y eso a ver el castillo in chable es eso ahí pone donde está donde está el castillo in chable o sea esquila o febén ¿te usas para hacer estructuras de array? ¿la array de estructuras? pues malamente va para ingenieros también empieza a aprender a ver una array de estructuras ¿dónde está? tengo otras empresas yo tengo la estructura pero ahora tiene que poner ahora pone corchete tres tira corchete y ya tiene una array de estructuras claro pero tendrá que un contador contador eso luego en el programa que vaya sumando por eso tienes que tener luego una estructura temporal para guardar ahí los datos que vas leyendo y luego pasarla a la array luego vuelve a dejar los datos en esa estructura temporal y luego vuelve a pasar ¿tú qué más has dicho? me voy a apuntar me voy a apuntar ¿eh? todo eso de qué de informática sí de informática emocional ya aprenderá no he aprendido yo informática nada más es meterme en internet meterme en un juego de eso en el escritorio de eso cambiar de imagen lo más sencillo eso sabe todo el mundo ¿ves? ahí yo cuando alguien me dice es que esto no sé hacerlo digo ¿quién te ha enseñado a meterte en tal página? nadie ¿no? y tú has aprendido ¿por qué? porque te interesaba es que esto es igual es que a mí todo lo demás es que no no me que sí que pero son cosas que te inventas tengo dificultades con esto bueno pero ¿y por qué sale esto blanco? eso es la cabecera ¿qué es la cabecera? la cabecera de la tabla ¿dónde está la imagen? aquí aquí ay Dios mío hostia ¿ese es él? ¿cómo se llamaba él? patricio patricio es no es pesada con las imágenes alternativas más ¿qué pasa aquí? yo pone la misma y lo voy a montar aquí toda la tarde poniendo aquí imágenes y cosas entonces esta es una forma de estructurarla en forma de tabla el próximo día te voy a enseñar a estructurarla sin tabla pero luego te la voy a convertir en tabla y luego en CSS que es más avanzado entonces tú vas metiendo tabla tabla dentro de tabla algunas tablas mejor otras tablas peor luego por ejemplo esta tabla ¿no? te queda fíjate que el aspecto más grande te queda en el centro no me gusta selecciona la tabla aquí dice alineación ¿dónde estaba esto? superior ¿dónde está? superior ah no claro porque esto es una propiedad de la celda esta entonces hay que darle aquí entonces selecciona la celda decirle que alineación vertical superior ¿vale? y ahora hay una cosa que se llama plantilla que te voy a explicar el próximo día entonces lo que voy a hacer es hacer cinco páginas igual que esta ¿cómo? guardar ¿cómo? esto es la flojera claro hogar y todos los pasos que tú estás dando todo todo está igual cuando te explico las cosas a ti se graban yo me quería que cuando tú me explicas se veía ya el resuelto y tú hablando ¿qué hombre? nunca me he metido en vídeos tu como tú dices que te has metido en tus vídeos nunca me he metido muy mal tienes que estar estudiando en tu casa y no tengo y dale ahí está y ya puedo hacer los enlaces principal puedo hacer enlace de texto enlace de celda por ejemplo seleccionas esto y el enlace es en la celda ¿vale? entera index ¿qué pasa? que ahora estoy modificando la página de servicio ¿vale? entonces los cambios que estoy haciendo se los están cumpliendo en la página de servicio si haces plantilla te ha dicho ah que es tu madre vamos a ver Raúl que vas a estudiar esta noche esta asignatura vas a estudiar quiero que te estudie toda la lengua tú no querías examen mañana examen de todo el libro por lo menos si se lo leerá una vez ¿eh o no? mira anda por el enlace no lo has hecho mucho el enlace ha dicho que nanay hostia muy importante el título de la página si no le pone título arriba sale eso eso es muy cutre muy cutre eso es que lo vea dice este no tiene ni para oler idea este ha estudiado la plaza de las flores dirá uy que se está grabando que miedo no se veía si ya te va a denunciar la plaza de las flores ¿por qué? puede decir cosa pero si no digo nada raro ni extraño que me demuestren que saben la página es más patética no puede ser si es más patética revienta yo lo tenía hecho un Moodle unas cosas allí no tienen ni idea de eso allí lo que quieren es ir que la gente vaya y cobrar cobrar a tope o sea no cobrar no no por darte una cosa que a lo mejor son de hace yo que sé los cursos de hace cuando son ¿ahora o siempre? no eso ¿el qué? lo de no sé yo estuve allí unos cuantos años sí pero como tú dices ahora que regalas titulitos casi siempre eso siempre siempre que he estado yo a lo mejor me he ido yo y han dejado de hacerlo pero claro y tampoco te vas a poner ahí a la junta a denunciar entonces se aprovechan de eso de que nadie sabe ¿ves? ¿qué pasa? que ahora las otras páginas no tienen los enlaces entonces yo creo que me haga esto para mañana al lunes ¿no? para el lunes ¿eso? ¿eso es muy bonito ese? hombre eso no es más bonito con la tuya mismo ¿con aquella? ¿y todo lo que tengo de esa ropa? pero como que todo lo que tengo es ¿quiere que haga eso y que ponga